Lo primero de todo experiencias personales cercanas, el conocer a mujeres que no han podido llegar a ser madres quizá, cuando lo han querido con todas sus fuerzas, eso por parte familiar y bueno, yo creo que al final siempre que empatices con la gente podrás ponerte en el lugar de alguien y ver que quizá lo que para ti igual es un pequeño esfuerzo, para otra persona puede ser mucho en la vida. Al principio tienes tus preguntas, tienes tus rechazos o no, porque se ve como también es un asunto que está un poco estigmatizado. Yo no sé, cuando realmente vivimos en una era en la que la sexualidad y todo lo que conlleva la sexualidad se vive con tanta libertad, creo que ya es hora de empezar a quitarnos de ciertos estigmas como este y empezar a ser un poco más libres. Al principio quizá sí que tuve preguntas a la doctora Mandiola, siempre, no sé, ella también te responde con total naturalidad. El proceso realmente lo que te convence de ello, yo creo, o lo que me convenció a mí, es darte cuenta de que el proceso natural del cuerpo sigue siendo el mismo, que no te altera nada más que el mismo ciclo que tú estás haciendo, sacarle más provecho, el provecho total de lo que podrías sacarle cuando realmente a ti solo te baja un óvulo, ¿no? Digamos. En total son, la primera vez creo que fueron 18 o 19, de todos ellos he sacado uno, dos o tres, claro, después tú ya no sabes nada obviamente porque tampoco creo que sea legítimo, no sé, pero bueno, el saber que has estado ayudando y cuando he ido por segunda vez me han dicho que la primera persona ha podido llegar a ser madre, pues lo que sientes, no sé, es reconfortante. Estás mal el primer día y el segundo día te puedes ir al gimnasio y pegarte la matada al 15, porque no te va a influir en nada. Estás bien, o sea, al final es un pequeño pinchacito en el cuerpo y a los dos días estás totalmente normal. La hormonación sí que es verdad que, bueno, al final te mueve un poco también, te hace estar más sensible, más vulnerable, te hincha. Yo creo que es parte del proceso y no me lo tomé tampoco como costoso porque realmente cuando puedas tener una regla mala se pueda asemejar tranquilamente, no sé, te quiero decir, yo lo viví como un proceso muy natural, te quiero decir, aunque te estés hormonando, realmente esas hormonas en tu cuerpo ya existen previamente y te las están alterando un poquito para luego poder sacarles el total provecho. Entonces, bueno, no sé. Sí, siempre decía que no, pero últimamente me está cambiando ese concepto. Yo creo que sí, yo creo que sí. En algún momento de mi vida sí me gustaría.